Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. BEDUINOS Los auténticos sabores de sus tierras, especias y productos. Música Para tener una visión completa de la zona histórica de Uruguay, recomiendo visitar el Museo de Uruguay. Aquí ustedes van a observar una recreación de todo el proceso cultural histórico, del trabajo, de cómo este pueblo vivía, de la recolección de la perla. Cómo era su asentamiento, cómo era su proceso cultural, su estructura de la vida cotidiana. Aquí lo que vamos a observar, normalmente cuando estamos en la zona antigua, es la vivencia y la característica sociocultural que tiene el árabe existente en esta región. Y en este caso, haciendo un recorrido desde el barrio antiguo, llegamos hasta el Museo. Música Muy bien interesante el paseo por el Fuerte y poder tener esta aproximación con todo el proceso cultural. Pequeño, definitivamente, pero muy bien puesto, buena circulación, didáctico, bien interesante. Desde lo que uno ve en el exterior hasta el interior, todo está recreado con el proceso original, lo cual es muy bueno para quienes queremos descubrir el lugar y la cultura. Y es que cuando te siento, se me acelera el corazón, cuando estamos solos tú y yo. Esa es mi niña, cualquiera se encariña, de lejito me guiña, varias le tienen riña. Bueno, es bien interesante el recorrido por el museo que termina en esta gran sala donde hay varias vasijas y varios restos arqueológicos de la era de bronce. Fueron descubiertos a partir de la construcción de Dubái. Consideren que, bueno, Dubái se ha construido prácticamente 70% de lo que ustedes están viendo en los últimos 15 años. Y también se ha trabajado mucho en la reconstrucción de las zonas antiguas. No tanto, obviamente, como otras áreas que tienen todos los canales a aplicar y no hay por qué tocar las estructuras exigentes. Pero muchos elementos de la era de bronce fueron andados en esas remociones y obras que han hecho y acá se pueden apreciar. La fortaleza tiene las características típicas de construcción. La piedra de coral, cementada y si miramos hacia los laterales vemos el uso de la caña como parte de toda la construcción. Esto era, obviamente, un fuerte y está muy bien, muy bien conservado y en muchos casos hoy recreado. La verdad que es un paseo interesante y muy divertido. Entrenar es vital y es algo totalmente saludable que cada uno de nosotros deberíamos hacer. En Cicerone elegimos Personal Fitness Center. ¡Gracias!